Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y en la seda felicitarme En el día en que nació, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levantaste de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Quisiera venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser su lecito para entrar por tu ventana Quisiera venirte a cantar con la música del cielo Quisiera venirte a cantar con la música del cielo Con jardines y flores, este día voy a adornar Hoy por suerte, cumpleaños, he venido a cantar